Hoy por la noche muchos potosinos pues estarán esperando este encuentro que como lo decía el señor Raúl ya tenía rato que no pasaba que el San Luis estuviera en un momento de semifinales y esto obviamente va a traer multitudes a las inmediaciones del estadio Alfonso Lastras y precisamente Erika es lo que tendremos que revisar en materia de operativos. Pero además va a traer muchos aficionados a la América que aunque sea mitad de semana pues no les ha importado y sabemos que están dispuestos a hacer el viaje a San Luis Potosí para pues atestiguar este encuentro y como cada vez que se presenta una situación como esta platicamos con el general Guzmán Ángel González Castillo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado General muy buenos días. Muy buenos días Erika como siempre gusto saludarlos a usted a Jonathan y estamos para ti. General pues preguntarle eso a ver sabemos que va a ser un gran reto porque a ver primero vienen una gran cantidad de aficionados no solo los potosinos que estarán queriendo apoyar al Atlético de San Luis sino también sabemos que muchos aficionados de la América no solo de la capital del país sino también de las zonas aledañas estarán tratando de venir a San Luis Potosí a apoyar a su equipo a apoyar a las Águilas de la América. Esto va a generar mucha movilización en las carreteras en los accesos a San Luis Potosí muchas personas concentradas en el estadio Alfonso Lastras pero aunado a esto pues el resultado va a ser fundamental si gana el San Luis va a haber ganas de festejo si pierde el San Luis corremos el riesgo de que se presentan ahí hechos o incidentes con los aficionados del Club América. ¿Cómo se está buscando garantizar la seguridad en este evento general? Sí, muchas gracias Erika. Mire, realmente lo que siempre se ha pretendido en estos eventos masivos pues que la gente que asista se está segura son las disposiciones, señor gobernador, que sean eventos totalmente familiares para que garantecemos la estancia y que todo el mundo se venga a divertir de manera sana. Bueno, pues nuestro dispositivo ya inicia desde ayer inclusive ya se recibió al equipo visitante, ¿verdad? Llegó vía aérea, se les proporciona seguridad desde el aeropuerto hasta su traslado al hotel. Allí están ya ellos alojados desde el día de ayer aquí en la capital. Nuestro dispositivo son mil elementos que se están integrando a este plan de seguridad. Y bueno, pues lo que hacemos es precisamente estar dando seguimiento por medio del ciberpatrullaje en redes sociales para ir detectando presuntos grupos que vayan a o intenten arribar a la capital con el propuesto de apoyar al equipo visitante. Hay que aclarar que cuando las familias vienen de manera aislada y simplemente como aficionados, ellos no tienen ningún problema, pueden ingresar al equipo que quieran apoyar. Pero ya cuando detectamos grupos que vienen, son de barras o grupos de animación, es cuando allí participa el personal de seguridad y buscamos la forma de impedir, primero que lleguen a las inmediaciones del estado. Y si llegan, impedir su acceso con el propuesto de garantizar el orden dentro del recinto. Porque recordamos que esta presencia de las porras está prohibida. Sin embargo, general, hemos conocido ya de varias convocatorias en redes sociales precisamente para atraer a aficionados de la América. Y el argumento que ellos están señalando es que es para viajar juntos, para evitar los problemas de inseguridad, sobre todo porque el partido, pues es a las nueve de la noche y muchos, como mañana es día laboral, se van a regresar terminando el partido. Y el argumento es ese, que vienen agrupados para cuidarse de lo que pueda suceder en las carreteras. Sí, repito, si son, vienen en plan familiar, lo podemos, no hay ningún problema. Pero sí, ya cuando vienen grupos de animación más con toda esa intención, bueno, pues son detectados. Hemos visto gente que inclusive compra playeras de San Luis con el propósito de pasar desapercibido. De camuflajearse. Sí, exactamente. Y ya dentro del recinto, pues se la quitan y se ponen la playera del equipo que viene a apoyar. Eso es muy común. Tenemos gente que está precisamente vigilando estas actitudes y pues de inmediato se les da seguimiento. Y hemos sacado a mucha gente con esas intenciones. Ahora, el tema del Fan ID, ¿ha servido de algo para tener un mayor control en este tipo de eventos? Sí, nos ha servido mucho. Hemos pues logrado cancelar algunos pases por parte de la federación y la directiva del atlético. Todos aquellos que han sido sacados del recinto por haber hecho desmanes, por arrojar en muchas de las ocasiones líquidos o estar generando o querer generar problemas, se detectan y se les recoge por parte de la directiva su pase y ya no tienen acceso al recinto para otras ocasiones. Ahora, este operativo que nos decía, mil elementos que estarán participando, serán en el estadio, sus alrededores, las zonas carreteras. Y también te tengo que preguntar, secretario, a ver, ¿qué pasa si gana el San Luis? Porque la gente se va a querer ir a celebrar. ¿Están contemplando pues los puntos donde se realizan habitualmente estos festejos, como es el caso de Avenida Venustiano Carranza? Claro que sí. Se tiene la intención en el dispositivo de, primeramente, la porra local, que es la que se le permite el acceso y hay un, está controlada dentro del mismo estadio, se les va, se les tiene un dispositivo especial para ellos, se ha hablado con los líderes de estas porras para que sean manejados conforme vaya evolucionando el resultado, ojalá y sea favorable, ¿verdad?, para los de casa, para que ellos, conforme nosotros vayamos viendo la situación, ellos se han controlado su salida, el acceso está muy bien controlado, pero al momento de conocer de esto vamos a controlar su salida y pues evitar que vayan a hacer desmanes en las inmediaciones o quienes en su momento pudieran haber llegado a visitarnos aquí a la capital. Ahora, general, en esta parte, digo, también habrá gente que no va a ir al partido, que vendrá de trabajar, que vendrá de recoger a sus hijos de las escuelas. Para la gente que nos escuche esta mañana, ¿cuándo o a partir de qué horario comenzarán los operativos en la zona, sobre todo en estas arterias tan importantes como lo es Salvador Nava, Avenida Industrias, Rutilo Torres? Pues estas arterias, bueno, de cara también hacia el distribuidor Juárez, ¿cómo van a estar manejando los operativos en los horarios para la gente que lo tenga en cuenta? Claro que sí, Jonathan, este dispositivo empieza a establecerse con las barreras y todo desde primeras horas del día de hoy, pero el dispositivo en sí se aplica a partir de las 17 horas, a las 18.30 horas ya está toda la fuerza pasando revista, y a las 19 horas se van a abrir ya las puertas del estadio. Estamos estimando que la gente empiece a llegar a partir de ese momento y pues invitar también a quienes tienen ya el boleto en mano que pues lleguen de manera oportuna, porque ahora sí estamos esperando un lleno total y eso nos va a permitir su arribo oportuno, nos va a permitir que el acceso sea más fluido. De lo contrario, bueno, pues hay gente que llega a última hora y se nos empiezan a hacer un cuello de botella por el empleo del sistema de aire. Ahora, secretario, hay otro tema de seguridad en torno a este evento que tiene que ver con la seguridad cibernética. Se están ofertando en redes sociales la venta de algunos boletos, pero sabemos que no todos son de fiar, pues que son boletos muy cotizados y que seguramente también pues habrá muchos que estén tratando de cometer una serie de fraudes a través de la venta de boletos que en realidad no existen o que no son pues reales. ¿Cómo puede la gente detectar cuál es una venta real, cuál no? ¿Y cuáles serían las recomendaciones en general sobre este tema de la reventa? Porque sabemos que también lo vamos a ver esta noche. Bueno, sí. Primero evitar que se dejen de prender. El boletaje está totalmente vendido y, como ustedes saben, todas las personas que adquirieron boletos fueron debidamente identificadas y si esta información no coincide con el comprador de boletos, bueno, pues será rechazado. O bien se detectan en muchos de los casos boletos que les facilitan de juegos similares, pero con fechas diferentes. Entonces hay gente que no se percata de esto y lo adquiere y pues se lleva la gran sorpresa cuando está arribando a las instalaciones del estadio porque el sistema pues lo rechaza, ¿verdad? Claro. Secretario, bueno, pues tremendo reto el que tienen esta noche, pero también tremendo reto el que tienen de manera habitual, porque no quiero dejar irte sin preguntarte qué sucedió ayer en la colonia Nuevo Progreso en medio de estos hechos que generaron una gran preocupación y una gran consternación por la cercanía con planteles educativos, particularmente un preescolar en donde pues las imágenes fueron muy preocupantes porque veíamos a los niños pechotierra, pechotierra, muy asustados, los padres de familia también muy preocupados tratando de llegar a recogerlos en medio de una situación pues que estaba en proceso, que ustedes estaban tratando de contener. ¿Qué fue lo que pasó? Y te preguntaría también de manera muy clara, ¿cuál es el aprendizaje que queda de estos hechos para la protección y la salvaguarda de los planteles educativos? Sí, aquí los compañeros de la Fiscalía General de la República en sus labores de investigación se enfrentan a un grupo de gente que los agrede con armas de fuego, lamentamos ahí la pérdida de un compañero que en cumplimiento de su deber pues allí pierde la vida. Inmediatamente hubo respuesta por parte de todas las demás corporaciones y se tienen buenos resultados, esta parte yo se la dejaría al propio delegado para que ellos la complementen porque el detalle ellos lo tienen de todas las actividades que se realizaron posterior a esta agresión y pues sí, invitar a la gente que pues y cuando haya este tipo de eventos pues se resguarden y no curiosen porque el evento fue así, se prolongó con muy buenos resultados, hay muy buenas detenciones, hay aseguramientos importantes. Cuando sucede eso pues invitarlos a que se resguarden en sus domicilios o que consulten en su momento a las autoridades si pueden ellos estar transitando de manera segura. Ya nos habías platicado de manera previa que en esta temporada que ha comenzado, no solo a decembrina sino incluso de manera previa, pues ya han tenido que reforzar instituciones bancarias, plazas comerciales, plazas públicas que ya han tenido que estar en instituciones bancarias, pero yo te preguntaría, lo que sucedió el día de ayer obliga también a que reconsideren también esta distribución de elementos y se incluyan planteles educativos, entiendo que no pueden estar al interior de los mismos que no pueden estar ingresando pero que se contemple pues en las zonas que son más conflictivas en donde ya se tiene antecedentes de este tipo de enfrentamientos, pues considerar tener presencia policíaca. Sí, precisamente estos dispositivos se brindan para, con la intención de generar la seguridad a quienes están en las inmediaciones, en esta ocasión sus compañeros de la Guardia Civil pues estuvieron proporcionando la ayuda a toda la población que estaba allí e inclusive estuvieron apoyando en las escuelas para evitar que... ¿Y capacitaciones a los maestros se están contemplando, secretario, o capacitar a los maestros en las instituciones educativas? Claro que sí, tenemos cursos tanto de protección civil para los maestros como en estos casos en este protocolo de seguridad para que ellos nos apoyen con los menores y generar esa psicosidad que pudiera darse al interior de los planteles y de allí inmediatamente pues desde luego que mucha gente empieza a subirlo a redes y pues todos los padres de familia empiezan a llegar, entonces pues sí se nos genera un problema que si consultaran ellos nuestras páginas o las notas que salen inmediatamente generarían pues tranquilidad, no hubo mayor problema, todo estuvo controlado afortunadamente y pues nada más lamentamos la pérdida de nuestro compañero Sí, claro, sin embargo imagínense escuchar detonaciones en los alrededores de donde uno está dando clase me pongo en los zapatos de los maestros y debe ser una cosa de terror porque la responsabilidad que tienes con todo un grupo que está a tu cargo de niños que no sabes cómo van a reaccionar, que tú tampoco sabes cómo reaccionar creo que ahí sí es importante empezar con estas capacitaciones de formación pues qué triste que lo estemos diciendo, lo decíamos hace tiempo con lo que había sucedido en Zacatecas en donde sí se les impartió un taller a los niños de cómo reaccionar en caso de un hecho de inseguridad pero creo que hoy sí se vuelve necesario, secretario, acercarse a las aulas y que la Secretaría de Seguridad nos enseñe cómo tenemos que reaccionar padres de familia, maestros, niños, directivos de los planteles, cómo tenemos que reaccionar porque también era muy riesgoso para los padres de familia que decidieron en ese momento salir y tratar de sacar a sus hijos del plantel educativo creo que sí hace falta una formación por parte de la Secretaría de Seguridad Claro que sí, nosotros continuamente estamos haciendo presencia en los planteles para estar dando pláticas de prevención y está contemplado también esta actividad pero nosotros seguimos impartiendo los talleres a los maestros y así lo seguimos coordinando precisamente el día lunes nos vamos a reunir con el Secretario de Educación del Gobierno del Estado para ver este tipo de asuntos, no precisamente en la zona metropolitana en otros municipios que estamos trabajando, pero con mucho gusto los seguimos coordinando con ellos Y finalmente secretario, pues estamos también en época de peregrinaciones muchas de ellas que se hacen durante la noche, lo vamos a ver en los próximos días estas famosas mandas que aunque la Iglesia Católica ha pedido que no se hagan pues la gente insiste en ellas, gente que durante la noche pues hace estas procesiones por la calzada de Guadalupe, de rodillas, con cobijas, etcétera ¿Cómo se van a disponer los operativos también para garantizar la seguridad de los fieles en torno a estos actos religiosos? Claro que sí, algunos de los organizadores de las peregrinaciones establecen contacto ya sea con la Guardia Civil Estatal o bien con los municipios para que se les coordine su traslado o su arribo y de esa manera nosotros les estamos garantizando la seguridad tanto en sus desplazamientos como su arribo a los templos en donde van ellos a hacer, tienen como destino final Secretario, pues te agradezco mucho que nos permites platicar contigo vamos a seguir en comunicación si nos lo permites por lo pronto ojalá y el día de hoy pues estemos hablando de un triunfo del Atlético de San Luis y que estemos hablando de los operativos exitosos para acompañar los festejos y que bueno, pues el día de mañana todos estemos muy afónicos y muy contentos Gracias Secretario Como siempre, doctor, me dedica a Jonathan Gracias Muy buenos días, el Secretario de Seguridad el General Guzmar Ángel González Castillo Bueno